Hola, mi nombre es Karina, voy a hacer mi primer video, toma dos. El primer video que hice no lo pude transportar de mi teléfono a la laptop. En fin, estamos empezando una nueva aventura aquí en Creando Ando. Yo y mi amiga Araceli vamos a crear videos para ustedes de conversaciones, de chismes, de maquillaje, de moda, de cocina, de salud, de todo lo que se nos ocurra crear, porque Creando Ando. Este video número uno se llama Productos Terminados. Guardando mi basurita aquí por tres a cuatro meses, en esta gran bolsa de Olsa, voy a enseñarles los productos que he terminado, darles un pequeño, trataré de hacer breve un pequeño review de si me gustaron, si no me gustaron, si los volvería a comprar o no. Para empezar, tengo putis mixto. Suena té muy grasa y el resto de áreas tienden a secar, dependiendo la estación del año. Un poquito de hiperpigmentación en la quijada. Entonces, mi producto número uno es sunscreen. Sunscreen, sunscreen. Bloqueador solar. Lo gracioso es que no tengo ningún bloqueador aquí terminado, porque uso entre dos a tres. Tengo uno en el auto, tengo uno en la cartera, tengo uno aquí. Así que por ahora, en este video, no hay ninguno terminado. Uso mínimo protección 30 a 50 de preferencia. Ok, mis primeros productos terminados. Dije que íbamos a empezar rápido, ¿verdad? Productos de ceja. Tengo tres. Este es de Wet n' Wild y el color es ash brown. Tiene la punta gruesa. Es esto de punta triangular. Si la pueden ver aquí, punta triangular. Más efectivo para rellenar cejas que ya se les haya dado forma. Porque no tiene una punta muy detallada para crearlas. Entonces, me gusta mucho cuando estoy a la carrerita. Para irme al gimnasio en la mañana, no necesito tener las cejas perfectas. Solo para rellenarlas, porque las tengo muy... Pelito por aquí, pelito por acá. Muy sparse, en inglés. Y necesito darles forma completa. Mi segundo producto de cejas es este Cover Girl. Se me ha ido desarmando la tapita. Se medio rompió ya. Pero me lo acabé y es en el color 710 Soft Brown. Marrón suave. Me gustó. Es armándose por completo. Detallado, punta muy detallada. No tengo nada que enseñarles. Aquí lo me nuevaste todito. Para hacer detalle, detalle de los pelitos. Me gustó, me gustó el color. Lo que no dura mucho. Al igual que este. Si no va a sudar, si está muy caliente afuera. O si rozaste tu ceja, se va. Es para duración 3, 4 horas máximo. Ahora estoy usando este de L.A. Las letras se han borrado casi. Pero es el tono brunette. Me encanta. Me encanta el tono. Compré brunette y espresso. Porque mi cabello es bastante oscuro. Casi negro. Marrón. Con las puntas un poco que se tienden a poner. Marrón rojizo. Me encanta este tono. Me encanta cuanto dura. Me encanta su precisión. Me encanta su precio. Me compré 6 en la última oferta que Volta hizo. Así que estoy estoqueadísima. Este sí lo volvería a usar. No lo voy a comprar porque lo tengo ya. Jabón de ducha. Estoy sacándolos como salgan. ¿Ok? No tiene un orden específico. Grapefruit plus aloe, sopi, sots, body wash and bubbling bath. De la marca Bliss. Lo compré en Marshall. De súper, súper oferta. No recuerdo el precio. De haber sido bajo los 7 dólares. El olor es riquísimo. Es un olor perfecto para el verano. Es grapefruit o toronja. Sí lo volvería a comprar. Sí lo encuentro. Tiendo a comprar los de Olta porque sacan la oferta. Compré 2, llevé 2. O los de Bath and Body Works también cuando hacen oferta. Pero si este lo veo en Marshall nuevamente, sí lo volvería a comprar. Me encanta. Fresco y hace mucha espuma. Shampoo y recolacionador. Pantene o Pantene. Micellar Wall. Limpiador. Bueno. El olor buenísimo. 300 mililitros o 10 onzas. Riquísimo. El olor fresco. Es como un agua micelar. Lo usaba solo una vez a la semana para cuando tengo mucho residuo de los productos que he usado durante la semana y necesito retirarlos. Pero puede ser un poquito abrasivo. Entonces una vez a la semana me uso ese y la otra vez uso uno nutritivo. Ahora estoy usando uno de Bed Head. Ya se los voy a enseñar cuando se termine que será de aquí al año 2024 porque me compré el frasco inmenso de 50 y tantas onzas porque estaban de oferta. Se los enseñaré más adelante. Este sí lo volvería a comprar para esos días en que uno tiene mucho residuo. Este es de Body Shop, Vitamin E, Aqua Boost Essence Lotion. Una esencia. Se pone, uno se lava la cara, se pone el tóner y después se pone la esencia. Las propiedades de una esencia es hacer que el cutis esté más receptivo a cualquier otro tratamiento, crema que puedas ponerle después. Prepara la cara, lista para recibir más tratamiento. Este en específico no lo volvería a comprar. Lo compré en marcha, es también de oferta. Y no me gustó mucho porque su contenido de alcohol ha de ser muy alto. Me hacía arder los ojos en la fragancia fuerte. Estoy usando uno de la misma marca pero que es clarito. Este era tono rosa. Uno clarito transparente que se siente que el alcohol es mucho más mínimo. Me gusta. Ya se los enseñaré cuando me termine. Nip and Fab Skin Glycolic Fix. Son esos pañitos con ácido glycólico para hacer una exfoliación química al cutis. Te lavas la cara. Cuando la cara está muy limpia te pasas tus pañitos. Venían 60 pañitos muy mojados. Necesitaba uno por ocasión. Te exfolia la cara y te la deja lista y radiante para recibir el resto del tratamiento. Solo lo usaba de noche. De día no es recomendable porque te deja la cara un poco sencilla. Entonces hay que ponerse después una crema nutritiva. Sí, la volvería a comprar. La compré en CVS. Si no me falla la memoria. Renew Hop in a Jar SPF 30. Es una refrescante y revitalizante con grado de protección solar 30. Philosophy no es una marca económica. Entonces la volvería a comprar en el caso que encuentres sociales que salen de Navidad. Que viene la blanca y la negra para día y para noche. Porque yo creo que el promedio de estas cremas son 42 dólares. Es buena. La usaba en las mañanas antes de salir al gimnasio para tener la cara protegida con protección solar. Llevaba a la casa, me daba un baño, me lavaba la cara y me la volvía a aplicar para volver a estar protegida. No estoy enamoradísima de ella, pero buena en general. La volvería a comprar solo en su plaza. Number 7 Beautiful Skin Hot Cloth Cleanser. Es una crema que quita maquillaje. No hace espuma. Es una cremita espesa que se pone en las manos. Te sobas delicadamente en los ojos. Yo lo usaba en toda la cara. Labios, todo el rostro. Y cuando ya removiste todo el maquillaje venía con un pañito como de tela finita. Hot Cloth. Que se pone debajo del agua caliente. Lo exprimes y lo más caliente que lo puedas aguantar te pones en la cara encima. Y abre los poros y los limpia. Fabuloso. Este es para todo tipo de piel. Lo tienen en CVS. Number 7 no es económico. Pero lo compré cuando lo tenían en 50% de descuento. Lo hacen frecuente. Perdón, no fue CVS. Fue Wall Street. Otro producto para el rostro fue Ulta Beauty Smart Skin Care Solutions Watermelon Sleeping Mask. Una mascarilla para la noche. Una mascarilla para la noche con olor a sandía o watermelon. Como un gel rosado. Esta fue una imitación. No me recuerdo cuál fue la marca que hizo muy famosa la mascarilla de sandía. ¿Sunday? 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 Perdón. ¿Era Sardé o Sunday algo? Ulta creó su imitación. Me gustó mucho. Me lo ponía en las noches como último tratamiento. Después de haberme puesto todas las cremas, me ponía esta en todo el rostro. Una capa finita porque es pegajosita. Y al día siguiente despertaba con la cara con un brillo. Bien. Que yo vuelva a salir a... Que salga corriendo a comprarlas es bien difícil porque soy una fanática del cuidado de la cara y del maquillaje. Entonces tengo... Normalmente tengo dos o tres frascos más esperando que se termine el anterior para ser usado. No necesariamente la misma marca, pero me gusta probar para poder hacerle estos videos a ustedes. Mascarilla para la piel, para la cutis, Global Beauty Care Gold Gel Face Mask. Cinco onzas. Dice una terapia de 15 minutos. Yo estas mascarillas, estas como tanto las otras que uno se pone en la cara como una telita, las dejo 20 a 30 minutos. En mi cabeza es mientras más, mejor. Simpática. Me dejaba el cutis hidratado. Se sentía fresca. Se veía bonito, dorado. Un tratamiento para una vez a la semana lo hacía. No noté gran diferencia después como te la retiras con agua tibia y el cutis se siente fresco. Pero no noté gran diferencia como para comprarla nuevamente. La conseguí en uno de esos viajes locos a Bath & Bodywork. No, perdón, Bed Bath & Beyond. La compré a otra almohada probablemente y terminé con esta mascarilla. Viene con una espátula de silicona que la guardé para seguir usando. Para otra mascarilla. Productos de tamaño de viaje. Caudalie. Venusaurus Creme Sorbet Hidratante. Una crema de día. La usé durante mis viajes. Buena, cremosa, hidratante. Olor muy suave. Muy buena. Esta marca es bastante cara. Entonces la compré un set de aquellos que salen. O de repente me llegó por puntos gratuita en Sephora como hacen. Y por eso la cogí. Pero no la volvería a comprar. Pero no fue nada extraordinario para el precio que Caudalie tiene. Me gusta mucho también su Balancing Rose Mist. El spray. Es muy hidratante. Lala Retro Whipped Cream de Drunk Elephant. Una de mis marcas favoritas. Drunk Elephant. Y la uso, la usé, perdón, también en viajes. Es el tamaño perfecto para llevarla de viaje. Esta sí me la ponía de noche. Era como un muso, un soufflé súper denso. Que te lo ponías antes de ir a la cama y despertabas con el cote suave, hidratado. Tengo el tamaño grande porque me encantó. Caro. Sí, en el Drunk Elephant sus productos son de precios altos. Pero me gustó muchísimo esta. Después de esta, a veces me ponía en el Maracuja Oil de Drunk Elephant también. Y a veces no, porque a veces no lo necesitaba, dependiendo del clima o donde, del clima de la ciudad que estaba visitando. Otro tamaño de viaje. Olé Henriksen o, de pronunciación, como gusten. Yo estoy leyéndolo como lo puedo leer. Invigorating Night Treatment. Un tratamiento exfoliante químico para la noche. Un gel transparente que te da una especie de escozor, de hormigueo. Porque sabes que está activando la exfoliación química en tu rostro. De noche únicamente. Después de esto, uno solo para irse a dormir no puede salir a exponer tu cara al sol. Me gustó. Sentí que trabajaba, pero tengo muchos productos exfoliantes químicos esperando ser utilizados. Es más, tengo un ton set completo de Olé Henriksen. Life Flow Pure Rose Hipseed Oil. Un aceite de pétalos de rosa. Es una marca no conocida por mí. La encontré en Marshalls también. Perdón, mis manos están súper secas. Olvidé de poner crema antes de empezar a grabar. Me gustó. Como todos los aceites que compro para la cara, no soy muy exigente. Estos aceites se ponen después de que te pusiste todas tus cremas, tus tratamientos. Esto es para sellar la humedad. Tres o cuatro botas en mi mano, las juntaba juntas, las activaba con el calor y al cutis. Toda la cara, activarlo, dejarlo ahí y dormir. Entonces, no soy muy exigente con los aceites. Para mí todos trabajan en el tema, para lo que fueron creados, para sellar todas las cremas que no ya puse por debajo. Mascarilla tipo gelac. Esa es que se pone, oh perdón, moví la cámara. Se pone en el rostro. Este Ulta Beauty, le rompí la marca arriba. Sin querer cuando la vi. Smart Skin Care Solutions Skin Soothing Sheet Mask. Calming Rose. Hidratante moisturizer y calmante de la piel. Treinta minutos con ella. No se retira. Ya te vas a dormir de frente con eso. Me gustó. Tengo de estas varias en diferentes aromas. Sí la volvería a comprar. Esta me viene en uno de los 100 puntos de Sephora Arom Amor Pacific Treatment Enzyme Peel. Tengo una cápsula que venía con un polvito entre blanco y amarillento y me dio para tres usos. Es un exfoliante, una enzima exfoliante. La usé tres noches seguidas. Pongo un poquito del polvo en mi mano, lo activo con agua, lo hago y me lo pongo en la cara. Hasta espuma. Se siente como si fuera un limpiador. Me gustó mucho. No lo volvería a comprar. Yo sé que esta marca es muy cara, pero tengo polvitos exfoliantes de muchas marcas más económicas. Amor Pacific. Y por último, no miento, dos más. Una muestra de Still Other Advanced Night Repair. Es un serum de noche. Advanced Night Repair de noche. Tengo el tamaño grande. Compré en Macy's. Salió una oferta de dos tamaños grandes y una chiquita para el viaje. Me gusta mucho. Es un precio alto el que piden por este producto, pero me gusta muchísimo. Me aplico tres a cuatro gotas cada noche. De la misma manera, serum es después de lavar la cara. Te pones el tóner, si quieres te pones la escencia o no, y después viene el serum. Y después ya pones el moisturizer y el aceite, si es que usa. No lo volvería a comprar porque tengo dos tamaños grandes esperándome, pero bueno, muy bueno. Y por último, un shampoo tamaño pequeño. Shampoo recondicionador, recondicionador. Diene un poquitito. Que lo uso cuando voy de viaje y no sé qué tipo de shampoo me va a poner ese hotel. La mayoría de los hoteles que vamos son bonitos, buenos, porque a mi esposo le gustan ciertos hoteles que son buenos y te ponen buenas marcas. Pero si es una marga que no conozco, prefiero llevar la mía, aunque es baratita del súper. Ya sé que no le hacen daño a mi cabello. Este es el Clear Scalp and Hair Therapy Total Care Nourishing Shampoo. Qué decir, nada, para lavarse el cabello una o dos veces durante el viaje que esté, lo llevé a acampar con el recondicionador. Lo conseguí en el drugstore, en la farmacia de la sección de viajes, porque es tres onzas exactamente. Y todo funcionó bien. Y estos son mis productos terminados de las últimas cuatro semanas, quiero decir. Y nos volveremos a ver cuando junte más productos en esta bolsa, que ya estoy trabajando hacia ello. Un otro video que tengo preparado de productos que voy a usar, que acabo de comprar. Y a ver si me funcionan cuando los terminé. Y así les doy una reseña completa. Gracias por escucharme. Mi nombre es Karina. Cuídense mucho y los veo en el próximo video.